Estoy grabando F para ti F para ti para que se pidan este juego Porque este juego va a estar bueno, bueno Ahorita va a estar Rafael nervioso señores Monza, tenemos que ir a un juego de los mes a ver al indoor, papá El diablo, yo una vez me quedé en el canquiña Entiendes cuándo, yo también tengo como 10 El diablo Comenzó Luis Rope para la calle Para mi que Rafael, para mi que Rafael tiene un PCI de estos grandote Y con repetición Y con repetición Y con repetición Cállate Gracias a Dios F para Rafael señores Pónganle en F a Rafael en el chat Pónganle en el chat Pónganle en el chat Pónganle en el chat Pónganle dónde Pónganle en el chat Pónganle en el chat Pónganle en el chat Ayquita se quedó tenía que tirar tercera tenía que tirar tercera si lo cogí en tercera la carrera no notaba let's go buen inning, buen inning ay ah, tu va contra mía tu va contra mía tu va contra mía, ok entonces todo el mundo cuando en la liga oh, eso es un golpe oh, eso es un golpe buena prueba Ramon oh, no shit nice try Ramon get out of town fucks the portes, señores pongan fuego en el chat home run derby today home run derby today, guys back to back, señores help me pop, señores, help a la calle, señores bye, tell me let's go oh, my boy Jay with the tier one for, he been here for six months, six months straight my boy Jay go for it who does' how you want no la pitche a Mookie B who does he not going to Carson no la pitche a Mookie B ahora voy el saco de papa señores vas para el 3 saco de papa vamos que tu puedes metete atrás el saco de papa vamos el saco de papa con triple señores lo que es Mookie Bet Mookie Bet y Cesperes bro they crack ahí estuviera San Diego y Boston hay bobo hay bobo yo no sé pero tu te fuiste Otro bueno here comes a white sock behind my ass se quedó esa bola ahora voy Quique ponga fuego en el chat señores Ellsbury what del piso se subió allá del piso se subió arriba vamos allá Henry vamos allá eso es tú me das yo te doy tú me das yo te doy pero yo te voy a dar maduro yo te voy a dar maduro la cagaste la cagaste demasiado tiempo cogiste allá atrás dynasty digo no ahora por eso por eso por eso que nosotros somos criminales se la puso amarillita señores brindis aprecio que era lo que hermanito mercy 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 papá tú dijiste que yo no te daba mercy you say you say I will not give you mercy GG GG and you say I wouldn't el día le llego a lo wise up el día le llego a lo wise up señores you say I wouldn't give you mercy you know me aprecio me aprecio me aprecio me aprecio sí señor nos tomamos el primer juego tiene el orden señora tiene el orden este video me aprecio el seguimiento hermano bien 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 este video va para youtube este va a ser el primer game 1 de los bajapantis Para YouTube Y el siguiente que me mata También va para YouTube Todos van para YouTube, señores Pero ellos fueron a la World Series Fue, ah, que ellos saben que es lo que es No sé Claro, Rural Con todo te puedo dar Claro, vamos a jugar el otro